Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Este es un video que ni siquiera estaba planeado, pero quiero compartir con ustedes hoy algo que Dios estuvo hablando en mi corazón mientras tenía mi tiempo con Él hoy temprano en la mañana. Fue un tiempo muy especial, me estuve escribiendo muchísimo, pero no se preocupen, voy a tratar de resumir, aunque eso sea un poco difícil para mí. Pero en fin, hoy estuve estudiando el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, y una historia, una historia en la cual Dios habló muchísimo a mi corazón. Y esta historia es para ti. Si has estado orando a Dios por un milagro, si tienes un problema en tu vida, si has puesto tus sueños en las manos de Dios y no has visto respuesta, quédate a escuchar este video, porque esta historia y lo que Dios quiera hablar es para ti. Y entonces aquí en Segunda de Crónicas 20 vemos al rey Josafat. Y Josafat estaba reinando allí en Judá. Y le dicen, mira Josafat, viene una gran multitud contra ti de ejércitos. Viene el pueblo de Moab y el pueblo de Amón y van a pelear contra ti. Ya están del otro lado del guardán, o sea, ya te están, mira, tocando las puertas y ya están llegando y van a acabar contigo porque son una pila de gente. Ustedes no le dan ni a los talones, como decimos aquí. Así que ve a ver lo que tú vas a hacer, porque te van a aniquilar. En realidad van a aniquilar a todo el pueblo de Israel. Y dice que en ese momento, cuando Josafat escucha eso, dice el versículo 3, tuvo miedo. Josafat tiene miedo. Y vemos a otra persona en la Biblia, a otro personaje en la Biblia, que cuando llega el problema de su vida, tiene miedo. Y yo creo que todos nos hemos visto en esa situación. Porque si vives en este mundo, o sea, si no eres de otro mundo, si me estás escuchando, ¿por qué vives aquí? Y seguramente te han tocado vivir situaciones, te han tocado vivir problemas, te han tocado vivir cosas en esta vida que te han provocado miedo. Seguramente estás en este mismo momento, en este mismo instante, una situación en la que tienes mucho miedo. Y es normal, porque somos seres humanos. Pero en ese mismo versículo 3, en esa misma línea en la que dice, Josafat tuvo miedo, hay algo que viene detrás. Y es lo que quiero que nos detengamos hoy. Y dice, Josafat tenía un problema grande, venía un ejército entero, una multitud de ejércitos contra Judá, contra Israel, que iban a aniquilar todo el pueblo. Y en ese momento el Josafat tiene miedo, dice, no, aquí necesitamos el poder de Dios, porque nosotros no podemos. Y él se humilla ante Dios. ¿Y sabes lo que significa humillarse ante Dios? ¿Sabes lo que significa humillar rostro en tierra ante Dios? Significa decirle al Señor, necesitamos tu poder. Necesitamos ver milagros, necesitamos ver lo sobrenatural que solamente tú puedes hacer. Significa reconocer que lo que está pasando en tu vida se va de tus fuerzas. Que lo que estás enfrentando, tú no lo puedes enfrentar solo y necesitas el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Y eso fue lo que hizo Josafat. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel junto con su rey al convocar a ese gran ayuno. Ellos reconocieron que sin Dios eran nada. Y en ese momento ellos hacen una oración Josafat allí con todo el pueblo de Israel. Imagínense la escena delante del templo Josafat orando y todo el pueblo de Israel orando y ayunando en ese momento. Y le dice Jehová, dice el versículo 6, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú acaso Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? Entonces, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista. Ellos estaban allí ante Dios y estaban diciendo, Señor, tú no tienes poder, tú eres el Dios del imposible. Estamos pidiendo a ti porque no somos nada, porque te necesitamos. Y dice el versículo 12, Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Estaban diciendo, Señor, tú no eres el Dios del imposible. Nosotros no tenemos fuerza, pero tú sí. Y ahí es lo primero que quiero que entiendas hoy. Si tú quieres ver el milagro de Dios en tu vida, si tú quieres ver el poder sobrenatural de Dios en tu vida, necesitas rendirle todo a Dios. Necesitas rendirte allí en los pliegues de Dios y decirle, Señor, tú eres todopoderoso. Tú lo hiciste en el pasado a tantas personas, a tantas, a través de la Biblia he visto que tú jamás has fallado. Yo quiero experimentar tu poder sobrenatural en mi vida. Yo quiero experimentarte a ti, Señor. Quiero vivir mi propia historia contigo, mi propio milagro contigo. Dame mi historia para contar. Te aseguro que Dios lo hará. Porque jamás lo he visto fallar. Jamás lo he visto abandonando lo que le buscan de todo corazón. Jamás lo ha hecho a través de la historia, a través de los siglos. Nunca lo he visto fallar a su palabra. Él es fiel. Y Él es tu Padre. Y te ama tanto. Él te ama tanto. Y quiere hacer cosas tan grandes en tu vida. Solo tienes que venir a Él y decirle, Señor, yo soy nada sin ti. Si tú no vas conmigo, no tengo cómo ganar. No tengo cómo salir adelante si tú no vas por mí. Y en ese momento, gloria a Dios, que Él cumple sus promesas y que Él es fiel, se levanta un profeta en Israel. Allí en medio de toda esa reunión que ellos estaban teniendo para pedirse de correr al Señor. Dice que se levanta Hasiel, uno de los profetas de Israel, de los hijos de Asaf. Y vino el Espíritu de Jehová sobre él. Y dice que dijo, Oídos a Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová, os dice así. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y dice el versículo 17. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostados y quedaos quietos. Veréis como la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros, Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En el momento que ellos dejaron todo en las manos de Dios, en el momento en que ellos pusieron su problema ante los pies del Señor y le dijeron, Mira Señor, te necesitamos, porque necesitamos tu fuerza, porque te necesitamos a ti. Sin ti somos nada, Señor. Sin ti no podemos continuar. El Señor le dijo, Mira, quédense tranquilos, porque esta batalla no les toca a ustedes. Yo soy el que va a pelear por vosotros. Yo soy el que va a obrar el milagro y obrar la liberación a favor de vosotros. Así que ustedes solamente quédense quietos y ven la salvación que yo voy a hacer, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor te está diciendo hoy, déjalo en mis manos, déjese el problema a mis pies, porque yo quiero pelear por ti. Yo quiero hacer milagros en tu vida. Solo necesito que lo pongas, que confíes en mi poder, que confíes en que yo jamás he fallado, que yo soy fiel, porque yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. En mi fidelidad es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en ese momento dice que ellos cuando escucharon esa palabra de Dios del pueblo de Israel, ¡Amén! Ellos se levantaron y comenzaron a cantar con jubilo. Todos los levitas estaban cantando y hacían canciones que decían, Créete en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y ellos estaban allí cantando y alabando el nombre de Dios, incluso antes de la batalla, porque el Señor había prometido pelear por ellos. Y ellos creían y le creyeron al Dios de Israel. Creyeron en sus promesas, confiaron en que el Señor oraría en su liberación. Y dice la palabra de Dios que en el momento en que ellos estaban alabando a Dios, en el momento en que ellos estaban diciendo, Señor, Tú ya es misericordia, Tú y Tú pelearás por nosotros y nosotros te alabramos y glorificamos tu nombre desde ahora y para siempre. En ese momento, el Señor oró el milagro. Dice que los Amonitas, el ejército inmenso, esa gran multitud que venía contra ellos, Amón y Anón, incluso antes de llegar hasta donde estaba el pueblo de Israel, se mataron unos a otros. El ejército fue destruido, se mataron entre ellos mismos, ni siquiera pelearon contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, no tuvo que mover ni siquiera un dedo en favor de la liberación porque Jehová obró la liberación en favor de ellos. Jehová hizo el milagro. Y dice que después de aquella batalla, ustedes saben que al final de la batalla, los ejércitos recogían los despojos de guerra. Y dice que eran tanta cantidad que pasaron tres días enteros recogiendo riquezas porque era demasiado. Y al cuarto día, allí en aquel valle, dijeron allí el nombre de Jehová por la gran liberación que Dios había hecho en favor de ellos. Y es el versículo 29 y 30 que cuando los demás pueblos supieron lo que Dios había hecho en favor de Israel, dice que tuvieron tanto miedo que todos los años de reinado de Josafá fueron en paz porque los pueblos tenían miedo porque dijeron, ¿Cómo es este pueblo? Miren el Dios tan grande que protege al ejército de Israel. El Dios de ellos, el Dios de ellos obra milagros, el Dios de ellos hace imposibles, el Dios de ellos los respalda, nosotros no podemos contra ese Dios. Y eso es lo que pasa en tu vida y en la mía cuando nosotros decidimos ponerlo todo a los pies de Jesús. Yo no conozco tu situación. Yo no sé cómo te sentirás ahora mismo. Puede que ahora mismo te encuentres en un problema en el que sientas que no tienes salida. Puede que sientas que papá está lejos y que no te escucha. O que llevas demasiado tiempo pidiendo por un milagro y no ves nada. Déjame recordarte que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios jamás ha fallado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el momento en que tú lo dejas todo en sus manos, en el momento en que tú le dices mira Señor, te necesitamos Dios Israel. Tú no hablaste tantas cosas a través de mi historia. Yo te necesito hoy en mi problema porque sientas hoy nada. En el momento en que tú reconoces que necesitas de Dios y necesitas ver su poder sobrenatural en tu vida porque ya se ha ido de las manos humanas en ese momento cuando nuestra fuerza termina, cuando nosotros pensamos que todo ha terminado, cuando nosotros sentimos que no hay solución para nuestro problema, en ese momento Dios revela su poder sobrenatural. Dios hace lo que es imposible para los hombres Él lo hace porque su poder no conoce límites y Él te ama tanto. No te imaginas cuánto te ama Dios. Tú eres su especial tesoro. Tú eres su pequeño y el Señor quiere hacer de ti un testimonio vivo de su gloria. Así que hoy cualquiera sea tu situación yo te invito a que nos rindas todo en las manos de Jesús y a que confíes en sus promesas. A que alabes el nombre de Dios. No importa que no estés viendo la liberación. Los Dios de Israel comenzaron a alabar ¿sabes cuándo? Aún cuando la liberación no era visible ante sus ojos y en el momento en que ellos comenzaron a declarar la promesa de Dios y a decir los planes de Dios son seguros Él jamás ha cambiado en el momento que ellos comenzaron a glorificar el nombre de Dios en ese mismo instante comenzó la liberación y todo aquel ejército de Amón y Anón comenzaron a aniquilarse entre ellos mismos. Dios obró el milagro mientras ellos glorificaban el nombre de Dios. Entonces hoy no importa cuál sea tu problema alaba a Dios alábalo porque Él es fiel alábalo porque sus promesas son fieles y seguras alábalo porque Él te llevará a través de tu situación porque Él te carga ahora mismo en sus brazos porque Él no ha terminado contigo alábalo porque Él ha prometido pelear por ti alábalo porque Él es tu refugio y tu fuerza alábalo porque Él va de los ejércitos el que creó del cielo y la tierra va contigo alábalo porque Él dio su vida por ti no te dará justamente con Él todas las cosas alábalo porque Él prometió un día regresar a buscarte porque todo esto todo este sufrimiento un día va a terminar alábalo porque Él jamás ha fallado yo nunca jamás he visto fallar a Dios y sé que nunca lo hará porque Él es fiel y Él es el mismo ayer hoy y siempre alaba a Dios confía en sus promesas y descansa en aquel que ha prometido pelear por ti porque esta batalla no es tuya esta batalla es de Dios solamente quédense quietos quédate quieto y ve la salvación que Dios obrará a tu favor que Dios no es tu favor Gracias.